El muralismo mexicano te remite forzosamente a la historia nacional, a la historia de México y principalmente a entender el resultado o lo que se entendía como resultado de la revolución mexicana. Y Vasconcelos va a ser este personaje el que va a tomar la decisión de que sea el arte, el instrumento o el vehículo por el cual se pueda hacer una educación, una alfabetización a gran escala. Quien va a estar a cargo del muralismo mexicano o designado como director de este movimiento por Vasconcelos va a ser Diego Rivera. Y el primer mural que también es considerado el inicio del muralismo se encuentra aquí en San Indefonso, que es el mural de la creación, un mural que se encuentra en el anfiteatro Simón Bolívar. Este mural que inicia Diego Rivera a pintarlo en 1921 y lo concluye hasta 1923, pues técnicamente sintetiza o presenta esos elementos que al menos José Vasconcelos pretendía evidenciar con su idea del muralismo, que es por un lado ilustrar, enseñar, pero al mismo tiempo generar en la gente valores que quizás en ese momento todavía no estaban muy claros en el sentido de para qué le iban a servir, educar en el sentido quizás muy ambicioso de Vasconcelos, de hacer entender al mexicano que viera esas imágenes que era resultado de dos culturas, que era la síntesis de ese momento que desde el siglo XVI habíamos quizás mal interpretado, mal entendido o mal aprendido y por otro lado reconocer en ese mexicano que había cualidades que hasta ese momento no se conocían, pero al mismo tiempo reconocerse como un ser capaz de crear también y que al mismo tiempo debiera de sentirse orgulloso de esa síntesis, no avergonzarse de ser de una raza mixta, de ser un mestizo, de ser un indio, sino también de reconocer que por esas venas corre sangre europea y que lo más importante, su espíritu estaba alimentado de esa herencia cultural, aunque él quisiera renegar de ella. El muralismo que se encuentra San Ilefonso está representado por estos tres personajes, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, sin embargo con ellos llegaron también otras personalidades, otros pintores, como Jean Charlotte, Fernando Leal, Ramón Alba de la Carnal, Fermín Revueltas. Mucha gente pensaría que los temas de Orozco solamente son revolucionarios, pero podríamos decir que en Orozco se universalizan los conceptos porque una guerra en cualquier parte del mundo provoca lo mismo, muerte, miseria, destrucción, desolación y puede ser comprendida por cualquier ser humano que haya estado cerca de sus eventos. Otros artistas como Jean Charlotte, que asistían a Diego, por ejemplo, en la realización del mural de la creación por las mañanas, podían tener su propia libertad creativa en el cubo de la escalera y crear la masacre del Templo Mayor. Un mural con claros visos educadores, porque es un mural que refiere la historia precolombina en el momento del encuentro, de esa conquista llegada desde Occidente y de esa masacre que el artista evoca y construye desde la literatura. La técnica que utilizaron los muralistas de San Diego de Afonso fueron dos principalmente, que fue la encaustica, con la cual Diego Rivera realiza la creación, el fresco, mayormente utilizado por todos los muralistas, como Fermín, Fernando Leal, Jean Charlotte y Orozco, y la técnica mixta utilizada por Jean Charlotte, en la cual fusiona la encaustica, el fresco y la incrustación. Cabe mencionar que el muralismo en sus inicios no fue bien recibido, no fue bien acogido para quienes estaba realizado, para quienes estaba dirigido. Entender el manifiesto de los artistas en los cuales está la agresión que están recibiendo por parte de los estudiantes y de la gente, entonces ellos dicen, nosotros no pretendemos atacar a nadie con nuestra obra, nosotros lo que pretendemos es crear un arte, crear un lenguaje que refiere el arte, estamos en una búsqueda de nuestro propio lenguaje estético. Al ver que los murales no solamente se quedaron en ese nivel didáctico, sino también pasaron a la parte de la crítica, de la crítica social, de la crítica política, pues también empezaron a ver las claras señales de la censura, de la cancelación de los proyectos, y a los artistas no les importaba. Sin embargo, la agresión era constante. Si me hablas de una vigencia creativa, me puedo decir que los murales son tan vigentes como hace 80 años, y lamentablemente en 80 años este país no ha cambiado. Cada uno de estos murales te dice a la cara que hay algo que está mal, y que tienes que pensar, y que quieres hacer para el futuro. Aprender, conocer el oficio de cómo se hace un mural, porque también la gente tiene la vaga idea que a lo mejor hacer un mural es pintar una pared grandota, y nada más. Y no es eso, sino que hay detrás todo un proceso técnico muy complejo. Hay un proceso de observación. Si tú ves los murales, los muralistas tuvieron que contemplar la posición del sol, el saber que realmente eso no se carcomía con la humedad, cómo lograr que los murales se preservaran así solos, el problema del hundimiento, en fin. Y entonces, y si lo ves desde la historia, pues efectivamente quieres conocer la historia de México en imágenes, ven a ver los murales de San Ilefonso. Y por otro lado, la obra del artista de origen británico, Michael Landy, que se presenta con el nombre de Santos Vivientes, y que es una muestra en la cual se sintetiza la pintura de todos los tiempos, convertida en escultura movible, cinética, y que interactúa con el público a través de palancas, pedales, y que pretende la idea de la reflexión sobre el pasado, el presente, lo efímero, lo trascendente, y que tiene que ver con la escultura. ¡Gracias!